Uno de los temas de los últimos días estuvo relacionado a lo que aconteció en la cumbre de la OTAN que celebró su aniversario número 75. Muchos líderes mundiales han dado su opinión en relación al estado de Joe Biden, a su situación cognitiva y han opinado acerca si debe presentarse o no o si debe continuar su campaña presidencial rumbo a las elecciones del próximo 5 de noviembre. Quien se ha manifestado también a favor de Biden es el presidente español Pedro Sánchez que defendió a Biden en esta cumbre de la OTAN, dijo que lo prefería a Donald Trump. Esto lo manifestó al final de la cumbre, ahí lo estamos viendo, cuando se le preguntó si consideraba que Biden estaba en condiciones de postularse nuevamente a la presidencia en las elecciones de noviembre. Sánchez dijo que fue una decisión del propio Biden y del Partido Demócrata, pero insistió en que, habiendo trabajado como primer ministro tanto con Trump como con Biden, prefería la opción progresista que representa Biden. Vamos a escuchar lo que decía Pedro Sánchez, el presidente español, ayer en Washington en el cierre de la cumbre de la OTAN. Depende de él. Buenas noches. No escondo mi preferencia. Yo he estado como presidente del gobierno con el presidente Trump y con el presidente Biden y con todos los respetos hacia lo que vaya a elegir el pueblo estadounidense el próximo mes de noviembre. Desde luego, como presidente progresista, prefiero a Biden como presidente de Estados Unidos. A partir de ahí, yo he visto a Biden bien. Ha estado presente en todos los debates, en todos los plenarios. A diferencia de otros que se han ido ausentando, él ha estado constantemente presente en los debates. Y, en fin, su compromiso con la OTAN, con esta alianza, yo creo que es total, es rotundo. Y eso se ha demostrado en la celebración de este 75 aniversario. Evidentemente, depende de él y de la decisión que tome el presidente Biden y el Partido Demócrata sobre quién debe encabezar la opción progresista en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias.